René Romero es el gerente de financiera Fundeser, que comenzó como una ONG que trataba de ayudar a los pequeños empresarios del campo y la ciudad ofreciéndoles créditos y asesoría técnica, y ahora se convirtió en una microfinanciera regulada por la superintendencia de bancos, que podría dar el salto para convertirse en una institución bancaria. Romero acaba de ser galardonado por la Asociación de Microfinancieras, ASOMIF, durante el acto del día del empresario, y para hablar de su experiencia en esta industria, nos acompaña hoy en el programa. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, René. Gracias, Carlos, por invitarme. La financiera que dirigís tiene una cartera de 32 millones de dólares, más de 19 mil clientes y más de 300 empleados. ¿Cómo se consolida, cómo se crece en este negocio, en esta industria de las microfinancieras? Es una historia bastante tortuosa, pero interesante al fin y al cabo. Comenzamos en el año 2000 como una fundación fundecer, crecimos muy rápidamente, después de haber entrado tarde a la industria, crecimos rápidamente y pasamos de 4 millones de dólares en el 2004 a 21.5 millones de dólares en el 2008 cuando inició la crisis. Esas son tasas aceleradas de crecimiento que yo no las recomiendo hoy a nadie. Estamos hablando de la crisis del movimiento no pago. Estamos hablando de la crisis financiera mundial, de la crisis financiera nacional y del no pago. Eso fue como la tormenta perfecta. ¿Qué pasó con la financiera en ese momento del movimiento no pago? Un movimiento que incluso tuvo en una etapa de su formación el apoyo incluso del gobierno. Creo que fue una etapa de profundo aprendizaje de quienes quisimos aprender de la crisis. Como dije hace un momento, después de rápidos crecimientos, de crecimiento de más del 100% de cartera y cliente anualmente, sin estar preparado, en realidad eso nos llevó a meternos una burbuja en la industria de microfinanza que al fin y al cabo desembocó en clientes organizados en el movimiento no pago. Esa crisis financiera mundial nacional del no pago quebró, por así decirlo, o durante la crisis. No quiero decir que la crisis quebró, porque de eso podemos hablar más adelante si quieres. Sin embargo, durante la crisis quebraron varias instituciones. Quebró un banco, quebraron muchas instituciones de microfinanzas que hoy no son más una oferta en el mercado. Durante la crisis de los años 2008 a 2010, la Fundación Fundeser aprovechó la crisis para relanzarse, para reconstituirse. Pero antes de llegar al tema este de cómo ustedes pudieron salir de esta crisis, hoy hablabas en el diario La Prensa, hay una entrevista publicada con vos y decías que durante ese periodo perdieron 11 millones de dólares. Y hay una frase que me llamó mucho la atención, decís que la industria del crédito en Nicaragua dio más crédito de lo que los clientes podían pagar. ¿Qué ha pasado ahora? ¿De alguna manera se ha regulado eso? En realidad ha habido una autorregulación. No ha habido una regulación de un ente que diga, la CONAMI o la superintendencia no dicen, no les dé más crédito. Hay normativas obviamente que te dan los marcos, pero creo que cada institución aprendió. Efectivamente, la Fundación Fundeser vio caer su cartera de 21.5 millones de dólares en el año 2008 a 10 millones de dólares en el 2010. O sea, solo en dos años la cartera cayó estrepitosamente en 11 millones de dólares, pero eso es poco. Perdimos más de 4 millones de dólares del capital de la Fundación, de su patrimonio. Eso es prácticamente una quiebra técnica. Sin embargo, aprovechamos el hecho de no ser regulado en aquel momento y pudimos diseñar estrategias para salir de la crisis. ¿Cómo se sale de una crisis de este nivel y de esta magnitud? Además, en un ambiente hostil, de alguna manera también auspiciado, por decirlo así, desde el frente oficial, desde el gobierno. A ver, se sale cuando uno es humilde y reconoce que los problemas están en casa y no están en el vecindario. Nos dimos cuenta, obviamente después de un diagnóstico profundo con ayuda externa, que casi el 75% de los problemas que provocaban los malos indicadores, me refiero a poca rentabilidad, ninguna a la pérdida, al tamor, etc. Se debían a causas que generaba la misma institución, un 75%. Solo la otra parte era propiciada o provocada por la crisis mundial y del no pago. Y digo esto después de varios años de haber salido de la crisis porque durante la crisis hicimos una reingeniería institucional, casi que recreamos una nueva fundación Fundacer, un nuevo ente de microfinanzas, cambiamos política, cambiamos tecnología, cambiamos recursos humanos, fortalecemos con más recursos humanos. En fin, durante la crisis, mientras se veían altos niveles de morosidad en el mercado, nuestra institución comenzaba a generar carteras con altísima calidad, con altísima calidad, quiere decir, con mora casi inexistente. ¿Ha madurado el mercado después de esta situación que se vivió en el país? Es decir, ¿cómo ven ustedes ahora los clientes? ¿Hay más seriedad, por ejemplo, en asumir los compromisos cuando se hacen este tipo de créditos y apoyo? El país aprendió, todos aprendimos. La industria aprendió la elección, el gobierno y los parlamentarios aprendieron la elección. Todos nos dimos cuenta que una industria con poca institucionalización, nosotros éramos denominados por muchos sectores del país como los usureros, como entidades que actúan por la libre y después de la crisis, el gobierno provocó la aprobación de la ley de microfinanza, ley 769, que fue aprobado por la Asamblea Nacional en el año 2012 y eso crea la entidad que conocemos hoy como la CONAMI, es un órgano paralelo a la superintendencia que se encarga de supervisar a las entidades ONG y sociedades anónimas que no son reguladas por la superintendencia de banco. El presidente Daniel Ortega en su momento, en un discurso público, le llamó a ustedes usureros y de hecho apoyó públicamente el movimiento No Pago, una media bastante populista que tuvo, ya vemos, consecuencias bastante graves para el sector. ¿Cómo es la relación del sector ahora con el gobierno? A ver, creo que el presidente Ortega en su momento no estaba bien informado porque tres, seis meses más tarde, Asomif se sentó con el presidente Ortega en Casa de los Pueblos y firmamos un acuerdo para buscarle cómo poner fin a esta crisis. Recuerdo que en ese momento el presidente Ortega dijo públicamente a los productores, si ustedes tienen deuda vayan a pagar, nadie puede olvidarse de no pagar. Entonces, por eso digo que cuando él dijo en algún momento que apoyaba a los productores del norte, conocidos como el No Pago, yo creo que no tenía toda la información y cuando ya la tuvo, pues obviamente cambió de posición y hoy vemos un gobierno que apoyó la creación de la ley, fue por iniciativa del gobierno sino que se creó la ley de microfinanza y hoy tenemos no entidades usureras como se nos llamaba en aquel momento, sino que tenemos instituciones de microfinanza con suficiente institucionalidad, con mucho respeto. Hoy día el gobierno y el Banco Central, el Ministerio de Agricultura, le pide a Somif que publique las cifras de su crecimiento, qué va a hacer la industria en el futuro, siempre que hay un plan, por ejemplo, de financiamiento del sector agropecuario, se toma muy en cuenta las afilias a Somif. Por eso te digo que las cosas han cambiado y se cambió el gobierno, cambiaron los clientes, los clientes hoy saben que si deben algo tienen que pagarle porque ellos pasaron una lista negra. ¿Y cuál es la recuperación ahora de cartera? ¿En qué porcentaje andará? Bueno, las entidades de microfinanza tienen una cartera bastante sana, es de las mejores carteras a nivel de Centroamérica, creo que la industria como promedio anda por 3.5% de morosidad, en la crisis llegó a 17-20%, la fundación Fundacer llegó a más de 30%, pero hoy la financiera Fundacer anda con una cartera en riesgo cercana al 1%, esa es una extraordinaria calidad de cartera. ¿Cómo definirías la importancia de este sector en la economía del país? Es altamente importante, es pertinente. Este país tiene una economía de mucha informalidad, acá la economía se sustenta en los pequeños, en los medianos empresarios, se sustenta en un 90% de la producción agrícola y pecuaria en manos de pequeños y medianos productores, así que el financiamiento a estos sectores es sumamente importante para el crecimiento de la economía, de ahí que es altamente importante el rol que juegan las entidades de microfinanza, tanto las que son reguladas por la CONAMI como aquellas que hoy estamos siendo reguladas por la superintendencia de banco. Y en el caso de ustedes, ¿cómo están distribuidas los montos que ustedes están dando préstamos? Es decir, ¿a qué sectores están beneficiando principalmente? Financiar a Fundacer, desde sus orígenes en la fundación, nació en el sector rural y seguimos siendo rurales. Hoy día, de nuestra cartera de 32 millones de dólares, el 53%, cuidado un poco más de ese porcentaje, está en manos de pequeños y medianos productores agropecuarios. La diferencia, ese 47% restante, está en diferentes sectores económicos en la ciudad, estamos hablando de crédito de vivienda, de microempresas, de pequeñas empresas, de medianas empresas. Esto es importante mencionarlo porque ha sido históricamente el sector de microfinanzas de Nicaragua el que más ha aportado al financiamiento del sector rural. La cartera de ASOMIF en su momento llegó a ser de más del 40% en el sector agropecuario, uno de los países con mayor cartera de microfinanza en el área rural, pero con la crisis esa cartera se vino a pique y hoy día, de las afileras de ASOMIF, creo que no más de un 18-16% de toda la cartera está en manos de los clientes agropecuarios. En el caso de Financiar a Fundacer, sí, nosotros seguimos apostando al sector agro. Por otro lado, quiero repetir lo que dije en una entrevista en estos días, que este país tiene un tremendo déficit del financiamiento agropecuario. ¿Cuál es la tasa de interés que se maneja en promedio en el sector de las microfinanzas? A ver, las tasas de interés dependen del sector económico que se financian. No es lo mismo financiar a un microempresario de la ciudad, que tiene altos rendimientos de su negocio. No me lo vas a creer, pero un microempresario pequeño tiene rendimientos de más del 2.000% al año. Cuando él paga una tasa del 3%, 4% mensual, es decir, 36, 48% anual, eso realmente no es ningún problema para que él pueda padecer. El tema del microempresario pequeño empresario es un problema de acceso y de escala. Es por eso que se le hace difícil crecer, pero con nosotros han habido sectores de microempresarios que han venido creciendo poco a poco y hoy son pequeños empresarios, medianos empresarios, tanto del campo como de la ciudad. La tasa en el campo es más baja a pesar de que debería ser más cara. Nosotros tenemos tasas en el sector agropecuario que van entre el 18% hasta el 24% en un sector de más riesgo por las condiciones climáticas, por condiciones de legalidad de las propiedades, porque se supone que es un sector que no tiene cultura de pago. Por todo eso, las tasas deberían ser más altas, sin embargo, hacemos lo que llamamos en la industria un subsidio cruzado, cobrando tasas más altas al sector que tiene más capacidad para pagar y menores tasas al sector agropecuario donde hay menor rentabilidad. Pero se podría buscar una fórmula para bajar ese nivel de tasas de interés, por ejemplo, al sector agropecuario, que es un sector bastante sensible para la economía en Nicaragua. La única manera de bajar las tasas de interés en la industria de microfinanza es a través de dos formas. Uno, buscar cómo ser más eficiente y tener menos costos de producción, que es lo que más pesa en la estructura de costos de las tasas de interés. Y segundo, captar depósitos del público. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo fondearte desde el exterior o desde bancos nacionales a tasas superiores al 10 o 11% que fondearte, digo, fondearme es tomar la captación que hago de mis clientes para trasladarla luego en préstamos a los mismos clientes. Que hoy, ¿cuánto te paga un banco por tus ahorros? De hecho, ustedes están en el proceso de captación de dinero del público. ¿Cómo están trabajando con esto? ¿En qué situación están actualmente? La ley de bancos y de las financieras regulada por la Super de Banco Pro propicia la captación de depósitos del público. De hecho, fue uno de los incentivos para hacer la transformación de una ONG que era regulada por la CONAMI a una financiera regulada por la Super de Banco. Como nosotros somos conscientes de que nuestra expertise es en intermediar fondos, en prestar dinero a los microempresarios, algo que difícilmente lo hacen los bancos, es entonces esta experiencia de 15 a 20 años. Sin embargo, honestamente, no tenemos experiencia en captar depósitos del público. De ahí que nuestra estrategia presentada al ente regulador, la CIVOIF, fue darnos la licencia para comenzar a operar como financiera, haciendo lo que hacíamos antes, pero obviamente a otro nivel, de mejor manera, y permitirme un par de años para trabajar a lo interno y preparar las condiciones que me permitan mañana decirte, Superintendencia, estoy preparado, vení a hacerme otra revisión, tengo a la gente preparada, tengo la tecnología para hacerlo, tengo los productos para hacerlo, tengo la seguridad, tengo el capital, tengo la solvencia, tengo la buena gestión de riesgo para que vos, Superintendencia, me permitas captar depósitos del público. Eso lo pensamos hacer a partir del 2017. Y quiero detenerme un minuto en lo siguiente. Estudios de diferentes organismos, del BID, del FOMIN, de diferentes ONG, dicen que los pobres son los mejores ahorradores. En el sector rural, llegan nuestros clientes a querer poner sus ahorros en nuestra institución. Obviamente decimos, no estamos preparados para captar, pero sí sabemos que hay ahorro, que se puede movilizar en el sector rural y que sería un tremendo servicio que le daría nuestra institución a los pequeños y menos productores que hoy no tienen acceso a la banca comercial. Bueno, René. Bueno, mucho éxito en el futuro inmediato, a 2017, cuando ustedes comiencen con este nuevo proyecto y felicidades también por el reconocimiento de ASOMIF. Gracias, Carlos. Vamos a un corte comercial y regresamos con un reportaje sobre emprendedores juveniles. Volvemos. Gracias.